Primero que nada necesitamos una pulsera, su pulsera favorita, una pulsera de su elección. Digamos que ya tengo la mía y esto es opcional, puedo conseguir unos aritos de metal y unos cascabeles y ponérselos. Pero si a mí no se me da eso de las manualidades, pues la puedo pedir que me la hagan o la consigo ya hecha. Ay, déjame, así, no la amarramos o la tenemos que preparar. Yo le sugiero primero prepararla y la vamos a preparar especial para ir al casino y ganar, claro que sí. Vamos a necesitar un tazoncito donde la vamos a colocar, es un tazoncito con arroz. Arroz, arroz. Vamos a ponerle canela, acuérdense que la canela es atrayente de todo lo bonito, de todo lo positivo, de todo lo que estamos pidiendo. Eso. No, clavos de olor. Eso, que no falte. Clavos de olor. Y en este caso para endulzar, vamos a poner unos dulces. Ándale. Vamos a poner unos dulces. Este de preferencia se hace durante la luna llena. De preferencia lo vamos a dejar por lo menos un día completo, ya sea en una ventana o si tenemos un patiecito lo vamos a dejar ahí. Y vamos a decir un decreto, que es que todo el dinero ganado e invertido en mis preferencias y mi entretenimiento regrese a mí multiplicado fácilmente. Que las puertas de la abundancia y de la prosperidad se abran de par en par para mí. Que la gloria del Creador ilumine mi sendero colmándome de bendiciones. Colmándome de bendiciones y riquezas infinitas. Vamos a poner un billete también. Y el día que vamos a ir a jugar, con este billete vamos a iniciar. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué buen ritual! Pero ¿dónde te podemos seguir para más recomendaciones? Arroba el tarot de Doris.